suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que dio Xavi ayer tras el partido contra el Granada y que sigue dando mucho que hablar vamos a por ello hem de millorar evidentment portàvem dos el que crec que el resum del partit avui són les concessions en defensa en situacions on no hi havia ni perill el segon gol és tremendo és tremendo no t'ho expliques jo crec que és una comunicació i es pilota el pit i Ter Stegen i allà no ha passat res i acaben gol doncs bé jo crec que és un resum de la temporada no tu fas tres gols avui a casa teva el dia del Villarreal fas tres gols però clar encaixes cinc avui tres és molt difícil molt difícil si volem competir i guanyar coses importants a nivell de defensiu hem de millorar moltíssim portàvem dos partits bons el Sassuna i a l'avés bé que havíem defensat molt bé i de fet hem treballat durant tota la setmana aspectes defensius evidentment ofensius també però sobretot els defensius que són els que ens estan marcant la temporada i bé tornem a cometre errors bé els hem d'anar minimitzant perquè se'ns posen les coses molt difícils no? Hola Xavi Marta Ramon en directe al Barça Jugarracú donades les circumstàncies i la situació de l'equip quin ha de ser l'objectiu ara a la Lliga i si et fa la sensació que la temporada se'ns pot fer llarga? No, l'objectiu és no tirar la de tovallola, està clar, no donem la Lliga per perduda ni molt menys està difícil, clar, està difícil i avui les sensacions no són bones portàvem dos partits bons, avui no ha sigut un partit bo lògicament però sobretot per aquests errors defensius que ens estan marcant la temporada recordo que la primera volta també a Granada dos errors nostres ens fan no guanyar el partit molts vols encaixats massa, masses, jo crec que ens està pesant moltíssim això avui perdem dos punts precisament per aquests errors defensius crec que en atac hem estat prou bé, hem generat però en resum diria que els errors defensius ens estan matant Xavi, bona nit, Adrià Alves en directe per al Carrusel de la SER i Moguts de SER Catalunya repites molt que és un tema dels errors defensius que s'estan perjudicant molt aquesta temporada, clar, la temporada passada el punt fort, o un dels punts fortes del equip era la solides defensiva, no? ¿Cómo pode haver canviat tant això? ¿Qué explicació le encuentres? ¿Es un tema mental, futbolístic, físic? ¿Cómo pode haver canviat la solides? Pues és el deporte, no? Estats de forma, situacions puntuales, pèrida de futbolistes també en molts moments futbolistes que no han podido jugar juntos l'any passat, prácticamente no tuvimos desde las lesiones de los tres centrales ya no se lesionaron más, ¿no? Entonces hemos tenido que ir cambiando en futbolistas sí, pero errores de concentración nuestros yo pienso que hemos hecho muchas cosas bien en muchos partidos para ganarlos pero creo que estos errores groseros en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con el Madrid y con el Girona en estos momentos Buenas noches Xavi, Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero dices que no tiráis la toalla pero hoy era un día muy bueno para aprovechar que otros rivales habían fallado os podíais haber asentado en la Champions ¿Cómo puedes explicar que los jugadores se han desaprovechado una oportunidad así jugando en casa contra uno de los equipos peor clasificados? Sí, pues porque es deporte ellos han jugado bien, han planteado el partido creo que de la mejor manera nos han igualado muchas veces y han buscado un partido de duelos y nos ha costado aún así hemos generado mucho pero insisto, yo creo siendo honesto que intento serlo siempre conmigo mismo primero con el futbolista y con vosotros pues creo que los errores defensivos nos matan y ahí tienes el ejemplo del segundo gol que ahí no hay jugada ni de peligro y acaba siendo gol del Granada pues este creo que es el resumen Hola Chai, buenas noches Buenas noches Radio Nacional de España no es la primera vez en varias ruedas de prensa comentas que trabajáis cosas durante la semana y luego durante los partidos se siguen cometiendo errores y no es un solo partido sino que son varios ¿Te desespera el hecho de que no sé por qué razón o no te entiendan o son capaces de hacer lo que en teoría comentas que trabajáis durante la semana? Gracias No, lo que me genera es que tengo que corregir que tengo que ayudarles más que tengo que mejorarles más me genera esto como entrenador no me puedo desesperar no puedo tener desesperación ni ninguna ansiedad simplemente mejorar mejorar para competir lo que pasa es que va a ser difícil se nos ha puesto muy difícil a 10 puntos faltando 14 jornadas y a 5 del Girona es un punto insuficiente aún así Girona perdió Atlético de Madrid ha perdido bueno no tiramos la toalla pero se nos ha puesto muy difícil Hola Xavi Elena Condis en tiempo de la cadena COPE ¿Es posible que el estadio de Montjuic no imponga tanto a los rivales? Lo decía por ejemplo Marcelino hace unas jornadas y eso os juegue también en contra esta temporada No sé deberías preguntarle al al equipo contrario pero puede ser puede ser perfectamente sí claro no es lo mismo jugar en el Camp Nou lleno impresión al al futbolista y al de casa y al de fuera no es lo mismo evidentemente pero no no creo que sea el motivo principal Hola Mister ¿Qué tal? Buena nit Alejandro Osegura en directo para Radio Marcas se hablaba mucho de la defensa hoy no ha jugado Araujo ¿Por qué no no has puesto Araujo si tiene algún tipo de lesión o alguna molestia? No, no, no está bien está bien está bien no tiene ninguna molestia está tranquilo está bien pero le queríamos dar descanso llevaba mucha acumulación de minutos Cubarsi estaba muy bien Íñigo volvía a la a estar al 100% disponible y tengo confianza en ellos creo que hoy era un buen día para la salida de balón para filtrar pases para hacer cambios de orientación y bueno lo hemos encontrado muchas veces con Cubarsí con Íñigo situaciones de Pedri y de Gundo para girar y atacar línia defensiva bueno en eso hemos estado bien en ataque creo que hemos generado hemos estado bastante bien pero a nivel defensivo debemos mejorar mucho hola creo mucho en el modelo creo mucho en el ADN Barça él ha jugado aquí a más no es el que no es el que comunica a mí y evidentemente no puedo decir nada más no sé es alucinante lo habéis notado cuando el periodista preguntó a Xavi sobre las declaraciones de Deco sobre el estilo el E. Garense se queda bloqueado y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de asegurar que si Xavi no gana el próximo partido de liga que tenemos el próximo sábado contra el Celta el E. Garense va a presentar su dimisión como entrenador del Barcelona pero ojo será una dimisión forzada la misma fuente afirma que Rafa Márquez cogería el equipo antes del choque crucial de Champions que tenemos contra el Nápoles pero tampoco se descarta un bombazo de última hora referente al técnico que dirigirá el partido más importante del Barça para esta temporada en Champions contra el Nápoles estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos no os no os